hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar los dulces árabes que están riquísimos muy fáciles de hacer pocos ingredientes y el resultado es espectacular si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos un huevo le añadimos una pesca de sal 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de aceite 8 gramos de azúcar abineado 200 gramos de yogur natural ralladura de un limón y mezclamos todo eso ya lo tenemos añadimos 350 gramos de harina 8 gramos de levadura y mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y de esta manera no perdés ninguna receta nueva y cuando ya no podemos mezclar más con la espátula manos a la masa la mezclamos a mano perfecta ya la tenemos rociamos la misa con un poquito de harina ponemos la masa la rociamos también un poquito y la presionamos lo doblamos de fuera hacia adentro hacemos una bola si no vamos con la mano damos la vuelta y con un rodillo las tiramos y ahora vamos a darles forma con este molde si no tenéis esto podéis utilizar un vaso vamos a hacer media luna cortamos los bordes y vamos dándole forma ponemos solo la mitad presionamos y así nos queda perfecto y así quedan y vamos haciendo toda la masa una vez la tenemos toda calentamos el aceite y la ponemos vamos removiéndolas para que no se quemen poco a poco van cogiendo color poco a poco van cogiendo color y ahora tenemos listas las sacamos tenía un color doradito muy bonito la ponemos en un plato sobre papel de cocina para que chupa el aceite ponemos un poquito de miel y la soltamos si tenéis la miel espesa podéis ponerla un segundo en el microondas y queda perfecta mira que bonitas una vez la tenemos todas las espolvoreamos con un poquito de sísamo y hasta de estas así de bonitas quedan que fáciles y que ricas y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlas ojo son una delicia os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video